Muy bien, queridos hermanos, nuevamente buenas noches. Mi nombre es Iván Boloarte, soy miembro de la Logia La Fraternidad 387 y con el querido y respetable hermano Miguel Ángel Ballena, nosotros estamos a cargo de la Academia de Liderazgo Mazónico del décimo distrito. Hola, contamos con el aval y la bendición de nuestro diputado, el respetable hermano Wanderley Silva, y nos está permitiendo hacer estas presentaciones en español para nuestros hermanos de habla hispana en la Logia La Fraternidad 387 y en la Universal 751. Hoy día vamos a tratar lo que nos mencionó nuestro hermano moderador, la historia indirecta de la masonería. Entonces vamos a remitirnos a los orígenes, a la historia, a los mitos y las leyendas. Pero antes de continuar, nosotros debemos tener más o menos fijado el concepto de lo que es historia. La historia, ustedes saben, es una disciplina que se sigue de acuerdo a métodos y ciertos principios, pero que básicamente obedecen a los remanentes arqueológicos y antropológicos que hay. Por consiguiente, esto es parte de una ciencia y está fundamentado. Obviamente que el conocimiento de los historiadores, lo que mencionaban antes, la historia convencional, nos lleva a un nivel de conocer los hechos de acuerdo a cómo se palparon. Pero todos estos también tienen ciertos, lo que hablábamos sobre Egipto, cierto conocimiento secreto, que es lo que nosotros como masones debemos tratar de desarrollar y descubrir. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en nuestros rituales existen palabras perdidas, existen una serie de elementos perdidos, porque esa es precisamente la finalidad y la función nuestra, la búsqueda de la verdad. Tenemos también los mitos, que son las historias fabulosas, que se han hecho una transmisión de boca a oído. Recuerden que en la antigüedad, en la Edad Media, uno de cada cien podía leer. Imagínense, en la Edad Primitiva, en la Edad Feudal, posiblemente eran cero entre miles. Por consiguiente, las tradiciones normalmente eran verbales, y muchas de esas cosas hemos heredado las tradiciones de boca a oído. Entre los mitos, por ejemplo, tenemos la mitología griega. Tenemos ahí a Zeus, que vivía en el Olimpo, y que tenía dos hijos, Atena y Poseidón. Atena es la que fundó la ciudad de Atenas y creó esa zona de la Acrópolis, mientras que a Poseidón el padre le designó el control y cuidado del océano. Esa, por ejemplo, es una mitología. A diferencia de la leyenda, que es una narración popular, que está adornada de elementos incluso folclóricos. Tenemos la fundación de Roma, quienes fueron Rómulo y Remo amamantados por una loba. Obviamente que tenemos que aceptar que esa es una leyenda, porque Roma y el imperio no han sido más que una continuación de la cultura etrusca. Nosotros en Perú tenemos la leyenda de Manco Capac y Mama Oglio, como los fundadores del imperio incaico. Salieron, emergieron del lago Titicaca con una barra de oro y ellos andaban por toda la parte de la sierra peruana y hasta que en un lugar se hundió completamente esta barra de oro y ahí es en donde fundaron la capital del imperio. La verdad es que el imperio incaico no era más que toda una conjunción de una serie de culturas pre-incas y cada una con características especiales. Teníamos a los tiaguanacos, a los chancas, a Chimú, Paracas, Nazca, etc. Y eso es lo que al unirse lograron hacer lo que conocemos como el imperio inca. Entonces hay una diferencia sustancial en lo que es historia, mitos y leyenda. Y ese tipo de cosas nosotros también tenemos dentro de la masonería. Recuerden que en 1717 viene la creación de la masonería especulativa. Pero la masonería especulativa trató en cierto modo de que se borraran muchos aspectos de la masonería operativa. Christopher Wren, al que ven ahí en la pantalla a la derecha, él fue un arquitecto albañil y mazón operativo. Se retiró en 1702 y la catedral que ven en la izquierda es St. Paul Cathedral, en Londres. Él fue el constructor. Él floreció después del incendio que hubo en Londres en 1666. Pero decidió retirarse porque ya había cumplido con ese proceso de la construcción e incluso de instalar muchas cofradías. Y en 1717, al crearse la masonería especulativa, como les vuelvo a repetir, una serie de detalles operativos empiezan a desaparecer. La Constitución de 1723, que es la que rige los destinos de la nueva gran logia de Londres, es escrita por John Anderson y un asistente que él tenía, Jean de Sagulier, que era un francés. Dicho sea de paso, Jean de Sagulier era asistente de Newton. Y aquí, pues, la historia es en donde se une a una serie de grupos que incluyen a Newton, a Anderson y de Sagulier. Pero esta Constitución, recuerden que estos dos personajes que vemos en la pantalla eran sacerdotes. Por consiguiente, ellos tenían que considerar y guardar parte del misticismo o la parte mítica de la masonería. Aquí en la foto tenemos a André Michel Ramsey, que era también amigo de Sagulier, y él en una de sus presentaciones, él era francés y siempre estaba en estos viajes entre Inglaterra y Francia. Y él dijo algo que ayuda bastante a la preparación de este trabajo. Las famosas fiestas de Férez en Eleusis, de Isis en Egipto, de Minerva en Atenas, de Urania entre los fenicios, tenían relaciones con las nuestras. O sea, se refiere a la masonería operativa. Se celebraban allí misterios, donde se encontraban varios vestigios de la antigua religión de Noé y los patriarcas. Él nos está tratando de decir en esta frase, o en esta oración, de que había una serie de misterios cuando la masonería trabajaba operativamente. El carácter especulativo hizo que cambiara parte de esa concepción para ir adaptándolo a una masonería moderna. Los orígenes míticos de la masonería es que Dios fue el primer mazón porque él creó la luz. El arcángel San Miguel fue el primer gran maestro de la primera gran logia. ¿Cuál era la primera gran logia? Obviamente la tierra, el mundo. Adán fue el primer hombre iniciado y con sus hijos trabajaron en la expansión de la orden. Y hubieron otros tantos iniciados como Solón, el legislador, Moisés, Tales de Mileto, Pitágoras y Zoroastro. Estos son los orígenes míticos que parte están en las constituciones de 1723. Pero continuando con esto, vamos a ver cómo es que se da el desarrollo, llamemos así, geneológico, de este origen mítico de la masonería. El primer iniciado sabemos que fue Adán. Adán tuvo un hijo que se llamó Lamec. Obviamente ya sabemos la historia de lo que pasó entre Caín y Abel. Lamec, su nombre en hebreo significa fuerza. Lamec tuvo dos hijos. Uno de ellos, Jabal, él fue el que creó la geometría avanzada y la música. Y el otro fue Tuval Caín, que fue practicante de la alquimia y el arte de forjar. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces... Sí, perfecto. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? De que en esa época la humanidad empezó a olvidar la voluntad de Dios y a extraviarse en la ignorancia. Preveyendo esto, los hijos de Lamec inscribieron los resultados de sus descubrimientos en dos grandes columnas de piedra. Llegó entonces el diluvio que sumergió a los impíos y las dos columnas sobrevivieron. Y Hermes... Quiero hacer una aclaración. No Hermes Mena, nuestro primer vigilante. Simplemente Hermes. Él agarró y encontró estas columnas y comprendiendo la importancia de las revelaciones inscritas, la transmitió a hombres capaces de comprenderlas. Entonces, esto ayudó para que Hermes pudiera lograr que se establecieran logias en Babilonia. Y ustedes saben, uno de los primeros centros de desarrollo urbano y arquitectónico fue Babilonia. Ahí él adopta el nombre de Nemro. Edificaron estos mazones, miembros de estas confradías, palacios. Y ustedes saben, los jardines colgantes de Babilonia era una de las maravillas del mundo en la antigüedad. Ellos fueron reconocidos y posteriormente, cuando Abraham recibió el llamado de Dios en creer en la existencia de un solo ser divino, Abraham, con su familia, se fue en la búsqueda de la tierra prometida. Pero estos conceptos se trasladaron para Egipto. En Egipto vienen dos personas muy importantes. Uno es un matemático, Euclides, que él veía cómo se iba desarrollando las construcciones. Y él decía, nunca elegiréis maestro a un hombre que no esté iniciado en el arte de construir o que carezca de inteligencia. No seáis esclavo de los sentimientos ni de la fortuna. Permaneced fieles al rey de vuestro país y presentad eternamente el sagrado nombre de hermano. Entonces, ya estas cosas que nosotros hemos heredado en la masonería vemos que vienen desde la época de la antigüedad. Euclides y, bueno, Herodoto, que era un famoso historiador que escribió muchas de las cosas que conocemos sobre Egipto, ellos se trasladaron a Grecia. Y en Grecia es que Platón, Sófocles y principalmente Pitágoras son los que desarrollaron todo este conocimiento de las cofradías de las que ya para esa época se estaban convirtiendo en escuelas iniciáticas. Y simplemente ellos empezaron a difundir todo esto por Oriente y Occidente. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver ahí es Eleusis, una de las primeras escuelas iniciáticas, escuela de misterio, parte de la civilización helénica. Ellos se resistieron al cristianismo hasta el siglo quinto. Luego se resistieron como cristianos para poder ser aceptados y salir para Francia, Italia, España, transmitiendo las enseñanzas esotéricas a las cofradías de constructores. Ustedes ven en la parte derecha cuáles eran los requerimientos para permanecer, para ser miembro de esta escuela de misterios o escuela iniciática. Era conducta moral irreprochable, juramento de no revelar nada de las enseñanzas, abandonar fortuna y bienes materiales, despojamiento de lo metálico, las purificaciones de los cuatro elementos y la cámara de reflexión. Todos los hermanos que están atendiendo esta reunión virtual son mazones y yo creo que este tema es bastante familiar para nosotros. alguien muy importante y también creador de una escuela iniciática ha sido Pitágoras. Él nació en Samos y de ahí él estudió en Egipto y después de estar más de 20 años en Egipto él decidió trasladarse a Crotona. Es la foto que corresponde en la derecha. Él compone ahí unos discursos para los jóvenes en este afán de poder atraerlos para los miembros del Senado y se convierte en una persona de la vida pública y después empieza a enseñar a aquellos que se sentían atraídos para la orden todos estos enigmas. Y él era demasiado inteligente nunca dijo Pitágoras él dijo era un dicho muy popular lo que es más él incluso llegó a discutir la política materialista de Roma entonces en la búsqueda de crear tendencias espiritualistas en cierto modo él ayudó muchísimo para el advenimiento del cristianismo porque la Roma pagana pues era como su nombre lo dice pagana mientras que el cristianismo envolvía espiritualidad y muchas de las costumbres y tradiciones mazónicas que tenemos vienen de la escuela pitagórica incluyendo el mandil blanco y obviamente que no usaban mandil propiamente sino togas también el apretón de manos es una tradición pitagórica y el uso del catecismo y una de las más marcadas tradiciones que tenía esta escuela de misterios en Crotona eran los refrigerios o sea las cenas a las que estamos acostumbrados en Roma se establecieron también escuelas pitagóricas y lo que ustedes pueden ver ahí es la basílica de la porte mayore que es en verdad un templo caverna y esto se asemeja muchísimo a un cuarto de reflexión obviamente la existencia de estas escuelas iniciáticas les hubiera costado la cabeza a todos ellos ante el imperio romano por eso lo hacían figurar como que eran templos muchos incluso parecían templos paganos pero la verdad es que sería un lugar para iniciar el proceso iniciar el proceso a los nuevos neófitos en la orden así también en la época de Cristo tenemos algunos grupos y escuelas iniciáticas uno de ellos es la de los esenios ellos se desarrollaron cerca al mar de Galilea vestían túnicas blancas practicaban la purificación corporal y muchos se dedicaron al celibato y esto tiene mucha similitud con lo que hizo Cristo durante su vida después ellos fueron acusados de herejía y fueron excomulgados y los sacaron mejor dicho tuvieron que irse de la zona donde vivían cerca al mar de Galilea y se exilaron en una comunidad que se llamó Kumran acá ustedes tienen en el mapa de la izquierda el mar muerto Kumran Jerusalén Pelén y ahí es en donde ellos crearon su nueva comunidad y sobrevivieron hasta el año 70 después de Cristo en 1947 un beduino descubrió una cueva y posteriormente vinieron a encontrar unas tinajas que contenían unos pergaminos y las excavaciones continuaron el año 52 y 55 y descubrieron el cenáculo de los banquetes las albercas de sus baños ritualísticos algunas cosas con sus herramientas de trabajos comunitarios y hasta un escritorio para la redacción de sus textos la entrada a la comunidad era severamente reglamentada el postulante guardaba obediencia al instructor y el conocimiento se le proveía de acuerdo con sus actitudes personales ya no vivía en el mundo exterior su admisión definitiva se daba cuando llegaba a entender los misterios de la orden los esenios no buscaban en verdad tener una orden fraternal sino más bien con el entendimiento de los misterios poder lograr un solo cuerpo espiritual el rito más importante para los esenios era el banquete donde lucían sus vestimentas reservadas para el acontecimiento y el presidente solicitaba que alguien dé la invocación tenemos ahí una pequeña interferencia entonces continuando los neófitos podían participar de las reuniones previo riguroso juramento ellos afirmaban conocer el sentido esotérico de las escrituras y el simbólico que era la base de la iniciación mientras que el contenido literal en este caso hablamos del pentapeuco de la antigua de la biblia antigua era para el conocimiento de los judíos especialmente de los ortodoxos también hubo otro grupo que eran los gnósticos hasta ahora existe el gnosticismo incluso hay una nueva escuela el neonosticismo y ellos combinaban toda la serie de elementos egiptos griegos persas babilónicos judíos y cristianos no era en verdad una entidad religiosa sino algo de investigación y en búsqueda del sentido eso que la iglesia católica inicialmente los los aceptó pero posteriormente ver la búsqueda que ellos hacían de la verdad y quitaban un poquito del orden sagrado santificado de las escrituras decidieron perseguirlos y acusarlos de crímenes abyectos como que hacían orgías sexuales y comer embriones humanos algo parecido he escuchado últimamente que dicen que hacen los actores de Hollywood pero bueno cualquier coincidencia es pura casualidad al igual que los esenios se autodenominaban hijos de la luz y su proceso iniciático tenía tres grados la purificación la iluminación y la perfección ellos no encontraban sabiduría en las escrituras sino en las revelaciones de los antiguos misterios entonces podemos ir viendo de que todos estos grupos eran escuelas de misterio que trataban de develar un conocimiento que estaba en los libros pero que no había sido interpretado este otro grupo de los terapeutas eran tres grupos que aparecieron en la edad de Cristo escenios gnósticos y terapeutas este era un grupo que más se dedicaba a la cura de enfermedades pero ojo no eran médicos ellos lo que se dedicaban era a la cura de las enfermedades del alma para poder curar a los demás más o menos sería una versión como de psiquiatras en este momento porque uno de los flagelos de la población en el siglo XXI es el estrés en esa época los terapeutas también trataban de hacer lo propio su rito principal era el banquete y se dedicaban al estudio esotérico de los libros antiguos para contemplar lo invisible a través de lo visible en Roma aparece un siglo antes de empezar la la era cristiana el mitraísmo este era un grupo de estudio esotérico que fue aceptado por Roma pero Roma lo aceptó con tal de que la población se dedique más al estudio esotérico que se envuelvan en política porque ellos ya veían la decadencia del imperio entonces adoptaron a Mitra que era un dios iraní de la luz que había brotado de un árbol llevando un globo en una mano y el zodiaco en el otro los emperadores romanos como Trajano y Dioclesiano le dedicaron templos en su honor si el cristianismo hubiera parado en alguna parte su desarrollo en este momento el mundo sería Mitraísta sus templos simbolizaban el cosmos tenían una antesala de recepción y un cuarto de reflexión en donde el neófito muere antes de su iniciación y su ceremonia central era el banquete el mitraísmo tenía siete grados y tenían que pasar por las pruebas de aire de tierra de agua y de fuego también en la ceremonia de iniciación se mostraba a los postulantes una espada empapada en sangre para que vean los neófitos que la sangre correspondía al maestro que había sido asesinado el catolicismo logró destruir el mitraísmo y la roca de Mitra fue asimilada como la roca la piedra en donde se fundó la iglesia católica en Roma las cuevas y los pastores que tenía Mitra en sus tradiciones fueron asimilados y representados en Belén Julius Firmicus Maternus era un escritor pagano de la antigüedad y él definía a los elementos naturales que son parte de las pruebas de estas escuelas de misterio como los países en donde se practicaban estas iniciaciones él puso a Egipto que lo consideraba como la representación del agua a Frigia que es un sector que se encuentra en Anatolia en lo que ahora es Turquía representaba la tierra Siria representaba el aire y Persia representaba el fuego o sea para tener un concepto un poquito más sólido le dio una representación geográfica a estos elementos de la naturaleza la masonería considera a estos personajes míticos al rey Numa al escritor Apuleyo y el filósofo Boesio como emblemas de las cofradías iniciáticas Numa es considerado como el fundador de las corporaciones de carpinteros herreros músicos y curtidores puesto que su alma era gobernada por la virtud la leyenda dice que Numa era discípulo de Pitágoras y cuando se descubrió su tumba en Roma se encontró un cofre que contenían libros de la enseñanza pitagórica Apuleyo que era un gran viajero pasó mucho tiempo en Atenas en Roma y Cártago y fue iniciado en sociedades iniciáticas de misterios orientales que florecían en Roma era un excelente orador e hizo publicidad a las sociedades iniciáticas de su época y abrió y escribió algunos tratados sobre medicina astronomía y arboricultura el filósofo Boesio él fue encarcelado y posteriormente ejecutado pero estando en cautiverio él escribió algo muy importante que se llamó la consolación de la filosofía que básicamente es la resistencia de un hombre por la estupidez de otros seres humanos por haber recibido el sacramento de la iniciación mientras que el paganismo de Roma imperial se derrumbaba la sustancia iniciática del mundo antiguo encontraba refugio en los colegios de artesanos constructores que posteriormente la iglesia católica supo utilizar estos elementos de las escuelas de misterio para la edificación de su fe hubo constructores obviamente en el cristianismo primitivo en 3.313 el edicto de Milán dictado por Constantino permite la libertad de culto a cristianos y no cristianos el año 351 después de Cristo el emperador Juliano se aleja del cristianismo para poder estudiar nuevas doctrinas neoplatónicas que estaban difundiéndose en las cofradías iniciáticas se inicia en el mitriaísmo parece que quiso rescatarla y amenaza seriamente a la iglesia pero su brutal muerte pone fin a la hora perdón a la ola de anticristianismo entre el año 375 después de Cristo el filósofo prisiliano intenta liderar al cristianismo de la administración romana contaba con el apoyo de la iglesia primitiva y los agnósticos pero Roma lo manda a ejecutar para evitar lo sucedido con Juliano perdiéndose escritos isotéricos y los miembros pasaron a la clandestinidad y luego desaparecido tal vez sería posible pensar queridos hermanos de que hubo una iniciación cristiana también tal vez el cristianismo estuvo hecha con toda esta influencia para convertirse en una escuela iniciática y escuela de misterios Dionisio el aeropajita que se convierte en un santo tenía estas frases que decía alcen sus ojos a la iniciación al recibir el depósito de los misterios comprenderán los ritos y los símbolos recibirán un nuevo nombre hay un secreto divino en la jerarquía que conoces quienes han superado los tres grados de iniciación este tipo de comentarios que hacía Dionisio el aeropajita nos hace entender de que el cristianismo primitivo tenía mucho arraigo con las escuelas iniciáticas y las escuelas de misterio si ustedes ven aquí tenemos el chenácolo la última cena de Leonardo da Vinci y a veces esta pintura nos hace pensar de que hemos tenido un cristianismo con misterio tal vez el cristianismo pensó en convertirse ni siquiera pensó en convertirse en una religión de masas sino en un grupo de élite de un conocimiento altamente espiritual tal vez sea el amor fraternal el que nos da la vida eterna y no el concepto que ahora tenemos que nos vamos a ir a la vida eterna de acuerdo a nuestras acciones y una de las mejores expresiones queridos hermanos del amor fraternal es el banquete hay un aspecto sobrenatural en el hecho de comer juntos porque comulgamos entre nosotros y con Dios el artesano del universo mantenga en la tierra el número contado de sus elegidos decía Clemente de Roma así como también él nos llevó de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento aquí les presento en la última parte la bibliografía utilizada para la preparación de este trabajo y les agradezco a ustedes por haber permanecido tan quietecitos durante estos minutos que tomó pero solamente para terminar esta parte es que nos llama a una tremenda reflexión de que nosotros miembros del cristianismo haya habido un principio de escuela de misterio ¿por qué? porque hasta ahora nosotros al igual que en la masonería en el cristianismo estamos buscando la verdad pero yo creo que nosotros que estamos en esta institución iniciática como en la masonería debemos tratar de tomar el máximo de ventaja para poder agarrar y ser mejores seres humanos y poder buscar la inmortalidad de nuestra alma muchísimas gracias muchísimas gracias a ti querido hermano excelente ha sido una excelente presentación y